¡Gabro! ¿Le gustó? Bueno, muy bien, cuidado porque usted me asustó, viendo sus instrumentos de trabajo me asustó, bueno, a ver Guiso, Guiso de Mondongo No, miren, lo voy a compartir porque realmente es como que estoy feliz, motivado, me volvió la turquita que me la toquetean todas y a mí me pone loco, me caliente Los masajes, los masajes turcos No, 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 me pone, me da energía, ¿eh? Turca, no veo la hora ¿Cuándo va a cocinar la turca? ¿Cuándo va a cocinar la turca? A la turca la quiero cocinar ya, ya Dicen que es especialista A la turca la turca ya, exactamente, redundancia Bueno, a ver, vamos a empezar a hablar de cocina, hoy se viene el mondongo, pará de tocarle el mondonguito a la turca, nene, sáquemelo, seguridad, por favor Se distrae, se distrae Bueno, a ver, vamos a hacer mondongo El mondongo, hay gente que no le gusta para nada, gente que se impresiona, que con fundamento y se lo probé, no me gusta Pero acá vamos a tener que aclarar algo, podés hacer un buen guiso de mondongo disfrutando de una textura especial Ahora vamos a hablar que es el mondongo, sin que por eso tenga sabor fuerte Hay un plato que hacían los inmigrantes, más que nada, y bueno, después lo siguieron haciendo las siguientes generaciones, que se llama buceca Y hay mucha gente que dice lo mismo es la buceca que el guiso de mondongo del río de la plata Miren, yo les cuento una cosa, la buceca, primero tenemos que aclarar esto, el mondongo que es, sí, es el estómago de la vaca Ajá ¿Sí? Los argentinos estamos acostumbrados a comer menudencias Entonces, ese estómago, la vaca tiene un estómago, o vamos a decir, tiene un estómago dividido en cuatro, obtiene cuatro estómagos Porque es un rumeante, come, mastico un montón, pum, 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 y es la forma que tiene para sacar, ¿qué? La energía, azúcares, etcétera, de esos pastos que come En eso, esos cuatro estómagos son totalmente distintos uno del otro Hay uno que se llama cuajo y librillo Yo acá, el cuajo es bastante desagradable, este es el librillo Miren, no sé si van a poder entender por qué se llama librillo, es muy jodida la explicación Pero este es el librillo El librillo y el cuajo tienen sabor fuerte Vos lo probás y te tiene que gustar Si estás acostumbrado, si desde chiquito comiste el librillo y que yo, te parece un manjar Ahora, si todavía no, nunca comiste mondongo y demás Te sugiero que cocines con esta parte, que es uno de los estómagos también Que se llama bonete, redesilla, panal, lo que usted quiera, de abejas O si no, con el que es el más suave de todos, que es la tela, la toalla ¿Vámonos tus toallitas porque se limpió hoy? ¿Tiene la toallita? ¿Y el chino cuántos estómagos tiene? El chino parece que mucho, por lo que me contó que hacía con usted, tiene un gran estómago Pero bueno, perdóneme locutor Hay que tener estómago, sí, sí Esta es la toalla o el mondongo normal Yo les cuento, los mondongos o el mondongo Esta es toalla, vamos a utilizar toalla y nido de abejas para tener un mondongo que no sea fuerte Que sea realmente rico, exquisito, en el invierno va bien Ya vienen cocinados, en el frigorífico se cocinan, se cepillan, se blanquean Lo que nosotros hacemos acá es, del lado normalmente interior, ven estas telas Esto es, es un músculo y tiene grasa La idea es que vos te dediques a limpiar el mondongo Hay gente que lo hace antes de la cocción, que ya están cocinados, en realidad vienen del frigorífico Lo que hacemos es, antes de cocinarlo, limpiarlo, sacarle toda del lado interno Las telas que veas, grasa y demás ¿Se entendió? Una vez que lo tenemos ahí, listo, vos lo limpias y demás Entonces nos vamos a dedicar, ¿sí? A cortar, a cortar bastones Lo vamos a cortar antes de empezar a cocinarlo, ¿sí? Sí Bastoncitos, bien Una vez, oh, segunda opción es, bueno, no lo corto antes y lo corto después de cocido en casa Porque ya viene cocinado, en casa lo vamos a ablandar Ahora lo vamos a cocinar para que lo podamos comer Como viene del frigorífico, es duro Lo metes en la boca, parece un chicle Bien Así que eso le puede gustar a alguno, lo des duro, pero... Por eso, Gabucho ¿A usted cómo le gusta? A mí, ¿qué cosa? Digo, si le gusta duro al principio y después blandito Está jocoso, eh Me estoy preguntando, es una pregunta gastronómica No, a mí realmente... No voy a decir lo que... Dígalo, es el momento A punto A punto Ni duro ni blando A punto caramelo Ah, ok ¿Eh? Ok ¿A Gabucho cómo gusta? ¿Cómo gusta Gabucho? Es decir... ¡Rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué sabroso! Me vuelvo loco Es decir, Gabucho lo va a buscar al frigorífico y le dice Ni lo hiervo un minuto Demelo duro como sale de ahí Demelo duro Yo lo banco todo Bueno Otra vez, entonces Lo podemos cortar antes o después de la cocción ¿Cómo se cocina? Agua Lo limpian bien El mondongo adentro ¿Sí? Del líquido Para todo el mondongo adentro Vamos a poner una hojita de laurel Y vamos a cocinarlo Tiempo de cocción Lo hace servir 40... Perdón, ¿qué 40 minutos? Una hora y media aproximadamente No es que se tiene que deshacer Tiene que quedar con textura Pero que vos muerdas, se rompa Tac, tac, tac Ese es el objetivo Primero, ¿qué hacemos para hacer un guiso de mondongo? Recordemos entonces, ¿qué es? Cocinarlo a partir de agua fría Abundante agua fría Una hojita de laurel Un poquitito de sal Una hora y media aproximadamente ¿Se entendió? Sí Listo A la hora y media Un poquitito de sal